Japón es considerado como la tierra de la innovación y no es por pura casualidad. La gran mayoría de su población vive bajo el concepto llamado Ikigai. Esto se basa en la idea de que hay cuatro elementos esenciales para la felicidad. Bajo este concepto, empresas japonesas han construido los autos más populares durante el último siglo. Aunque en su mayoría estos autos son producidos para las masas, existen ediciones especiales donde en algunos casos su producción no llega ni siquiera a 20 unidades. En esta primera parte exploraremos 5 de los 10 autos JDM increíblemente raros, de los que tal vez nunca has escuchado. Antes de comenzar, quiero aclarar que en esta lista tomaré en cuenta únicamente versiones especiales producidas por la empresa matriz o su división deportiva oficial. No tomaré en cuenta ediciones especiales de autos creados por casas de tuning ni tuners independientes. A su vez serán autos JDM o versiones de autos que fueron principalmente vendidos en el mercado doméstico japonés. ¿Qué mejor manera de comenzar esta lista que con el primer superauto japonés? En 1967, luego del boom económico seguido de la Segunda Guerra Mundial, Toyota se dio cuenta que otras marcas con nombre internacional ofrecían autos deportivos o coupés Grand Touring de alto nivel. Toyota unió fuerzas con Yamaha para diseñar este pequeño coupé de 6 cilindros en línea que fue usado en una de las películas de James Bond. Su motor 3M de 2 litros produce 148 caballos, con una caja de 5 velocidades, cámara superior doble, diferencial de deslizamiento limitado y dirección de cremallera. Todas estas características innovadoras para su momento fueron aplicadas por primera vez en un auto de producción japonés. El 2000 GT no es solo un hermoso y elegante auto deportivo, con detalles en su interior de madera de palo de rosa usados en pianos Yamaha, asientos de cuero y faros retráctiles, sino también fue un auto feroz con un excelente desempeño en la pista. Solo 337 unidades fueron producidas a un precio de 7.000 dólares o 63.000 dólares de la actualidad. Debido a su tremenda historia y diseño, el valor de este auto en perfecto estado se encuentra en el millón de dólares. El siguiente auto es una colaboración especial entre Nissan y Nismo para crear una versión de calle del auto de carreras usado en el Le Mans del 95. El Nismo 400R es la versión de fábrica más poderosa del Skyline GTR R33. 400 significa que el motor produce 400 caballos y el R significa racing. Esta no es solo la versión definitiva del R33, sino que también se considera como el automóvil deportivo japonés de calle más avanzado a nivel tecnológico lanzado en el segundo milenio. Nismo contrató a Reignic, una de las mejores compañías constructoras de motores GTR en Japón, para que mejoraran su RB26 de ETT. Y así, ellos crearon el famoso RBX GT2. Este RB26 en esteroides cuenta con un cigüeñal de carrera, pistones forjados, bielas mejoradas, lumbreras pulidas y árboles de levas de gran altitud. Al mismo tiempo, Nismo produjo un tubo de escape mejorado, embrague de placa doble, pastillas de freno y un sistema intercooler. También se agregaron actualizaciones aerodinámicas exclusivas, como faldones laterales, un nuevo parachoques trasero y un nuevo parachoques delantero con tomas de aire más grandes. El capó y alerón trasero fueron rediseñados y construidos en fibra de carbono. El plan original era construir 100 400 CR, a un precio de 135 mil dólares o 250 mil dólares actuales, pero únicamente se produjeron 44 autos hasta finales del 98. Este auto es el unicornio de Niza, ya que hoy en día se conoce la existencia de un solo ejemplar en perfecto estado. Este 400 CR está localizado en el Reino Unido, y está a la venta por la exorbitante cantidad de 2.2 millones de dólares. Tal vez este auto es el menos conocido de la lista, pero no le quita lo raro y único. Entre el 94 y el 2000, Mitsubishi produjo un cupé de tracción delantera llamado FTO. Este auto es la resurrección de uno de los primeros deportivos de la marca, el Gallant FTO. Este auto fue muy popular fuera de Japón, tanto que se volvió muy famoso en el mercado gris, llegando de maneras no convencionales a países como Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. En su año debut, el FTO ganó el premio del auto del año en Japón gracias a su elegante diseño y gran desempeño. Para conmemorar esta victoria, Mitsubishi sacó una edición limitada del FTO GPX. Esta versión limitada viene con un motor V6 de 2 litros, con diferencial de deslizamiento limitado, produciendo 197 caballos a 7500 revoluciones. La distintiva insignia verde que se ve en el lateral del auto que dice 94-95 Auto Japonés del Año, resalta con orgullo en el amarillo de flor de diente de león, color único para esta edición. Uno de los rumores de pasillo que hacen más especial a este auto es que aparentemente Mitsubishi usó el FTO como plantilla para crear su famosa segunda generación del Eclipse. De solo 207 unidades de la edición limitada, 187 fueron automáticos y solo 20 manuales, siendo estos últimos los más deseados. Dado que el mercado por este modelo de auto no es tan grande, puedes conseguir un FTO GPX usado entre $10,000 y $20,000. Y aunque no pude conseguir a la venta ninguna edición limitada, probablemente puede estar entre los $30,000. Podría decir que casi todos los que están viendo este video saben sobre el Supra Mark IV. Así lo odian o lo amen, pero estamos claros que saben de su existencia. Toyota nunca sacó una versión de alto rendimiento del Supra al estilo V-Spec de Nissan o Type R de Honda. En cambio, Toyota Racing Development nos dio una homologación de calle de la versión utilizada por el equipo Blitz Racing del JGTC del 94. El TRD 3000 GT tiene un motor tuneado 2JZ GTE de 3 litros, caja de 6 velocidades con 2 turbos, produciendo 477 caballos. Adicionalmente incluye mejoras en la aerodinámica, body kit más ancho para hacer espacio a neumáticos más grandes y así mejorar el agarre lateral. Su alerón trasero de por sí genera mayor ventaja aerodinámica que su versión estándar. Este puede ser ajustado de 6 maneras distintas dependiendo de la necesidad en la pista. Lo que distingue visualmente este modelo son sus 4 rejillas de ventilación del capó. Estas se colocaron cuidadosamente para aliviar la presión negativa de aire que entra y al mismo tiempo mejorar la refrigeración del motor. Aunque se vendieron body kits del TRD 3000 GT para ser instalados en supras convencionales, esta rareza se hace más especial, ya que solamente se hicieron 35 ejemplares. Curiosamente sus placas de identificación VIN marcan que el auto es un TRD 3000 GT y no un Supra. Esta edición limitada se vendió en un promedio de 63 mil dólares o 128 mil dólares actuales. Si hoy en día se están vendiendo supras por casi un cuarto de millón de dólares, no me imagino en cuánto se vendería un TRD 3000 GT. El siguiente de la lista es un super auto que para mí tiene uno de los mejores sonidos jamás producidos. La marca de lujo de Toyota, Lexus, es conocida por sus sedanes de alta gama. Sin embargo, a finales del 2010 introdujeron el LFA, un super auto destinado a ser uno de los mejores del tercer milenio. Su desarrollo tomó una década, ya que muchos de sus componentes se crearon desde cero. Su motor es una bestia V10 de 4.8 litros que produce 553 caballos a 8.700 revoluciones. Este motor se creó en conjunto con Yamaha exclusivamente para el LFA, con la intención de que su rendimiento y sonido sea lo más similar a un auto de Fórmula 1, manteniendo la confiabilidad y el control de vibraciones. El 1LR-GUE lo diseñaron tan enfocado la pista que tuvieron que colocarle un tacómetro digital, ya que el análogo no respondía tan rápido a las fluctuaciones de los RPM. La transmisión secuencial con paletas de 6 velocidades fue especialmente diseñada por Aisin. Hasta el trayecto del tubo de escape lo diseñaron de manera que pasara justo por debajo del asiento del piloto para que pudiera sentir mejor las vibraciones. Los ingenieros de Toyota describen el sonido del escape como el rugido dinámico. El chasis monocasco de polímero reforzado con fibra de carbono fue diseñado y construido en su totalidad por Toyota. Como pueden notar, todas las decisiones de diseño fueron enfocadas para obtener un alto rendimiento sin descartar el disfrute al conducirlo. De los 500 autos que se produjeron entre el 2010 hasta el 2012, hubieron 64 ejemplares que recibieron el paquete Nürburgring. Esta variante hiper exclusiva está totalmente enfocada a la pista. Cuenta con 10 caballos adicionales, la transmisión con una respuesta más rápida por 0.05 segundos, mejor suspensión, rines y mejoras en la aerodinámica. Aparte de pagar $375,000 o $528,000 actuales, los afortunados compradores seleccionados a dedo por Lexus recibieron clases de manejo en el Nürburgring por los instructores jefes de la pista. Un estance de una noche en el Lindner Congress & Motorsport Hotel Nürburgring, entrada al parque de ocio Ringwreck, una chaqueta de la marca Nürburgring y un pase de un año al circuito. Bueno, hasta acá llegó la primera parte de la lista de los 10 JRM más raros. Comenta qué autos te gustaría ver en la segunda y última parte. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.